¡Colorín, colorear! ¡Este cuento va a comenzar! ¡Colorín, colorear! Nuevos plumoncitos, colorín ¿Cómo te vas a divertir? Todo lo vas a colorear Con el colorito de tu colorín ¡Mumumumumcito, dale calorcito! Qué fácil es colorear Con mis nuevos colorín Dile a mamá que el precio de colorín es chiquitín Pide ya los suyos Colorín de Papel Mat El color de la diversión